En todo el mundo hay muchos criminales en serie, y que a lo largo de la historia han dejado huella. Algunos más terribles que otros. Hay algunos que no son tan recordados, pero que tienen detrás una terrible historia que inquietaría al más valiente, como el caso de Karl Denke. Fue un miembro muy respetado de su comunidad, y nadie podía sospechar cómo era realmente. Él residía en la localidad de Sibes, Polonia. Ahí le llamaban afectuosamente, Papá Denke, ya que todos le tenían como una buena persona que ayudaba a todo el mundo. Karl Denke tocaba el órgano los domingos en misa. También ayudaba a los más necesitados, a los cuales les ofrecía comida sin pedir nada a cambio, lo que nadie sabía, que detrás de él se ocultaba un caníbal. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Karl nació en el seno de una rica familia granjera, un 10 de agosto de 1870, en Oberkunzendorf, cerca del actual Sibes, en lo que hoy es Polonia, dentro del territorio de la Baja Silesa. 10 años después se trasladó a Mustenberg, que a día de hoy es Sibes, descrito por sus profesores como un chico muy obstinado, y que no tenía respeto por los superiores. Karl era un alumno que se aburría en clase, sacaba pésimas notas, y recibía constantemente castigos y reprimendas de sus docentes, quienes lo consideraban un necio, no solo por sus dificultades para aprender, sino porque hasta los 6 años no aprendió a hablar. Tras acabar la escuela a los 12 años, Karl escapó de casa, logrando sobrevivir como aprendiz de jardinero, por un periodo del cual no se sabe mucho de su vida. Ya a los 25 años, pudo comenzar una vida económicamente independiente, ya que su progenitor fallece, y si bien la finca pasó a manos de su hermano mayor, él recibió suficiente dinero de herencia, como para comprar un terreno, aunque le fue mal en su intento por ejercer la agricultura, y tuvo que vender ese terreno, consiguiendo con esa venta, un capital suficiente para adquirir una casa, en lo que ahora es la calle Estaboba, en Sibes. Sin embargo, sus ahorros se esfumaron ante la feroz crisis inflacionaria de su tiempo, y entonces tuvo que alquilar su casa, aunque él no se mudó, sino que permaneció en un pequeño apartamento en la parte derecha de la planta baja, además siguió ocupando la tienda de pie junto a la casa. En lo que respecta a su vida social, se sabe que era un sujeto solitario al que no se le acercaba ningún hombre o mujer, nunca se le conoció pareja, aunque sin embargo la gente de su comunidad lo apreciaba, ya que era un hombre tranquilo y amable, que participaba activamente en la vida religiosa de la localidad, daba limosna con relativa frecuencia, y hasta invitaba a las personas sin hogar a dormir en su casa, llegando así, en virtud de esa actividad caritativa, a ser apodado como Papá Denke, debido a su buen proceder, y a que no se le conocía vicio alguno, no era alcohólico ni se le conocía problema alguno, la policía llegó a darle una licencia de vendedor, cosa que Carl aprovechó para vender cinturones, tirantes, cintas, cordones de zapatos, y escabeche de cerdo sin hueso, gracias a eso Carl, logró sobrevivir en medio de una crisis donde la clase media, estaba cada vez más asfixiada, al punto de que muchas familias comían como si fueran de clase muy baja, nadie sabía de dónde sacaba sus productos Carl, y como era tan tranquilo, a nadie se le ocurrió sospechar que todas esas cosas que él vendía, estaba nada más y nada menos que fabricadas, a partir de carne y piel humana, antes de que se descubriese el lado oscuro de Carl, podría pensarse que su hermano mayor presenció, en la única ocasión en que Carl, aceptó una invitación a comer de su familia, lo que podría considerarse como un breve asomo de la tendencia, que permitiría explicar la fuente de los productos que Carl vendía, puesto que, según contó el hermano mayor de Carl, Carl había devorado dos libras de carne, por lo que desde ese día le llamó, el glotón, todo en tono de broma, sin imaginar lo que se escondía detrás de ese desmedido apetito por la carne, también se encargó de llevar las cruces a los entierros que se daban en la localidad, en estos funerales, siempre se acercaban vagabundos y méndigos, que iban de paso para ver si se les daba algo de comer, precisamente en estos funerales, Denke contactaba con esta gente necesitada, les ofrecía comida y un lugar donde dormir por unos días, después podían seguir su camino, el problema era que en la casa de Carl Denke, no solo se les esperaba comida y una cama, al menos 40 vagabundos, nunca lograron salir con vida de la casa de Denke, los crímenes no ocurrieron de la noche a la mañana, fue a raíz de una terrible inflación en Alemania, tras la primera guerra mundial, la vida en Europa se había puesto muy complicada, y afectó a la economía de Denke, Carl Denke había usado un pico, era el instrumento que más empleaba para cometer todas aquellas muertes, no se sabe mucho de la personalidad de Denke, ya que su caso estuvo olvidado hasta que en 1999, Lucina Biali, encargada de la biblioteca de la Universidad Muglob de Silesa, revivió este sujeto en base a una publicación sustentada, sobre las investigaciones de la prensa alemana de los años 20, lo que se sabe de Carl, proviene de documentos y observaciones dispersas de familiares, conocidos y sus conciudadanos, en este marco de escasos datos, se sabe que sus crímenes no estuvieron relacionados con motivaciones de interés íntimo, y que más bien obedecía una racionalidad operativa, desprovista de toda moralidad otorgada en un escalofriante maquiavelismo, pues en teoría se supone que Carl, privó de la vida a aquellos hombres para alimentarse, y conseguir dinero en medio de una crisis económica, muy probablemente hubo algo más, y se especula en la base de la información que existe, que Carl era en el fondo un sujeto muy egoísta, que en parte por su insuficiente capacidad intelectual como para reflexionar sobre los conceptos morales, no tenía verdadera conciencia de lo que estaba haciendo, cosa que no debe de interpretarse en el sentido de que no sabía que sus actos estaban mal, pues lo sabía, pero carecía de empatía y de comprensión suficiente, de lo que a nivel moral significaba sus crímenes más allá del mero hecho de ser malos, así que Carl simplemente buscaba sobrevivir, y para hacerlo, generalmente recurrió a vagabundos de la estación de tren, y los que encontraba en los funerales, y a los cuales invitaba a casa tras ganarse su confianza, sin que estos sospechasen que terminarían como, escabeche de cerdo en el mercado, la mayoría de sus víctimas fueron personas sin hogar del sexo masculino, y con todas siguió el mismo procedimiento, llevaba a la víctima al apartamento, y en un momento de descuido los golpeaba con un pico, una y otra vez hasta terminarlos, una vez cumplido su cometido, los descuartizaba metódicamente, se deshacía de lo que no servía del cuerpo, y el resto los guardaba según el fin que le fuera a dar, sorprendentemente Carl, empezó a cometer estos delitos bastante tarde, cuando tenía 39 años de edad, su primera víctima fue, Emma Sanders, de 25 años de edad, en 1909, no obstante, su tendencia oscura recién floreció plenamente en 1921, cuando él tenía 54 años de edad, pues fue entre ese año y 1924, cuando Carl, privó de la vida prácticamente todas sus víctimas, según se deduce un conjunto de hojas, en las que anotó los nombres de las personas, las fechas de las muertes, y el peso de los cuerpos, todo en el contexto de un macabro plan, para vender su sabroso escabeche de cerdo, y demás productos, Carl Denke, ocupaba un apartamento en la parte baja, y una tienda que estaba al pie de la casa, el resto lo alquilaba, allí, entre 1921, y 1924, cometió casi todos sus crímenes, antes del episodio que causó la ruptura de Carl, los vecinos se habían quejado varias veces del fuerte y penetrante olor, que venía de su apartamento, además Carl, siempre tenía mucha carne, incluso cuando nadie tenía dinero para comprar carne, ya que exterminar perros callejeros para vender su carne, era ilegal, y los vecinos sospechaban que los canes, eran la fuente de la materia prima de los escabeches de Carl, y los vecinos,